Los mayores, y el otro día lo vi actuando en el arco y lo quiero felicitar, es un arquero, lo voy a tener en cuenta para que cojemos un papi fútbol, ¿te parece? Dale, cuando quieras, cuando quieras Porque acá a Nico lo desajearon en un partido de fútbol y ya tenemos arquero Ahí ves, desajearon en un partido de fútbol, de fútbol 5 igual, ¿eh? Dale, podemos ir de porristas Claro, hay que armar equipo de progreso No, pero la porrista tiene que ser muy sexy, si vamos a la porrista Dame una H, dame una U, dame una R, es muy largo El equipo no se llamaría por acá en el, porque es el equipo Alan, Nico El equipo de la previa, loco David, David Dame una P, dame una R, dame una E Yo y no sé qué más Dame una I, dame una A ¿Te juegues Piki? ¿Tambas previa? Yo juego, ¿sabes qué? Una semana sin depilarme y llego igual que... ¿Qué es Paco? No, Paco va a estar mejor que yo Este, bueno, nada, todo bien, igual los vamos a ir a alentar si llegan a jugar al fútbol y nada Si te llegamos a avisar Ay, ustedes son más ñoños, nos van a avisar, es obvio, porque no pueden hacer nada sin nosotras Después de nosotros, es una relación de amor-odio, ya te habrás dado cuenta, pero no importa, de eso se trata Y cuál es tu problema Que se deciden que terminamos organizando nosotras el partido Claro, capaz que vas a necesitar, che, Vikla, me conseguís dos para jugar y ahí va a saltar Dani, no sé quién puede llegar Este... ¿Qué pasa con ese gato, no? Estás lo tenés encerrado, largalo, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a aprovechar esta semanita, hubo varios cumpleaños como les dije Voy a pasar a saludar a mi amigo Juanpi, que cumplió el 27 de mayo No, tío, que fechas de miércoles para cumplir años, por Dios Ayer cumplió nuestro diseñador gráfico, el señor Juan, así que también le mandamos un beso Hoy está cumpliendo un amigo mío, muy amigo, Antonio Rosales, un besito ¿Toni? ¿Qué Tony? ¿Toni, Tony? ¿Toni, Camo? No, no ¿Toni el asistente? En el grupo de amigos íntimos tenemos dos Antonios Ay, por Dios Uno ya es Tony, y el que cumple hoy es Toño Los dos cumplen cerquita y festejan, uno cumple hoy y el otro el lunes Ah, me parece que ya los dos hoy es verdad, los hablamos a Tony el viernes pasado o por ahí, pero... No saludamos a ninguno, te digo que uno cumple hoy y el otro el lunes Ah, vos le mandaste un saludo a Tony Yo le mandé un saludo a Tony Bueno, me confundí Qué memoria ¿Viste? Porque no, la verdad que Tony laburó más que todos nosotros en la sesión de fotos Entonces es como que le tengo mucho aprecio Pero bueno, ya... Yo tampoco, no sé ni quién es, si lo cruzo por la calle capaz de saludar Hola Piqui Me quiere robar, no soy Tony Pero bueno, nada, y siguiendo con los saluditos le mando un beso a mi amiga Ceci recién operadita Que nos está escuchando haciendo reposo A Ivy y a Fabi que también nos van a estar escuchando Y a Agus que me está esperando con una bondiolita mientras mira Avenida Brasil Yo salgo de acá Hoy salí de la umpi y estaban haciendo choripanes y pensé con todo el olor, el humo Dije, ¿por qué carajo soy vegetariano? Eso es un tema, ¿no? Calabresa, ¿qué pasó? Ya van dos semanas Contanos... Ey, tres semanas, muy bien Tres semanas, ya ¿Ningún pecado? Ningún pecado, nada ¿Ni uno, nada? Nada, nada Porque ojo, el pensamiento también fue medio como... El pensamiento sí Estuviese a un paso Estuviese, pero no, no, nada Y además mirá que buena amiga que soy que te iba a decir Un día te voy a buscar a la onqui y nos comemos un pati por ahí Pero no ¿De soca sí? No, es un insulto al pati Es un insulto al pati Escuchame, no, no ¿Cómo vas con ese tema? Contanos No, Ando Barbo le comentaba a Paco también antes de empezar el programa Que ya hice mis primeras empanadas de soja texturizada No, Dios santo, por favor Tengo, le tengo miedo a la palabra ya Tienen gusto apoyo Te juro, le tengo miedo a la palabra No sé qué puede llegar a salir Las hice picantes, además Ay, te ponés, las hice picantes Las hice picantes En mi casa comimos empanadas Porque antes de venir para el programa Pino para mi casa Y tuve que comer un empanada de verdura Un empanada de verdura Igual las empanadas de cebolla y queso Poner estancopadas Estoy bien, pero Ay, me gusta Y la verdura también Plato de comida Que no tiene un pedazo de carne No es comida No es comida Chicos, por Dios Me encanta el apoyo que me dan ustedes No, no, igualmente A ver Hay una realidad Es lo que hablábamos el otro día Está todo bien Con tu temita de vegetarianismo y edad Pero Un problemita y no Con veterinario Pero Es como Si lo hacés por la No, acuérdate Te cuento por qué Dije veterinario Si lo hacés por una cuestión Nada, ideológica Y todo eso Está perfecto Pero que no te vea Matar un mosquito Y ser una cucaracha Porque la defensa Es para todos y todas Totalmente ¿Estamos? Totalmente ¿Alguna vez me viste Matar a una mosca? Aunque sea No, pero te he visto Comer varias mujeres Y eso Es canibalismo directamente Sí, bueno El humano está permitido No, bueno Le decía lo de veterinario A una vuelta Iba en el colectivo Y una nena con su mamá hablando Y decía Mamá ¿Por qué los veterinarios No pueden comer carne? Y la mamá le decía No, los vegetarianos Por eso es como un chiste Para mí, ¿no? Yo solo no río Es loco que un veterinario No puede ser carnívoro Si te pasas a pensar Y los médicos fuman también Y te dicen que no fumes Porque está mal Es verdad Es como Nada La vida no tiene sentido Como el cosartre ¿Veterinario? ¿Veterinario? Salva animales Pero no quiere decir No se queda con una vaca Además vaca hay un montón No, pero bueno Soja no Bueno, por ejemplo Creampiece Que vive salvando animales No te exige ser vegetariano Ni nada Y para mí Tendría que elegir Es la cadena alimenticia Aparte pasás por la parrillita Del Tano en Arellanea Y olés así Y ya está Me muero Me muero Bueno chicos Nada Me está esperando En una horita y media Casi ya Yo ya lo voy a degustar ¿Qué vas a degustar? Un sanguchito bondiola Mi amiga Agus Me está esperando seguramente ¿Por qué no estamos yendo todos? No, pero Porque no tiene comida vegetariana Porque no tiene comida vegetariana Y ustedes no quieren hacer sentir mal a Nico A mí me da lo mismo ¿Qué Agus está? ¿Qué Agus? ¿La conozco? Mi amiga Agus No, una amiga De que tengo un año Ah, bueno Podés presentarla un día ¿Cuándo es el asado De Somos la Perdida? Eso, bueno Nada Cuando vos digas Abra la puerta de mi casa Y vamos Mi casa Está siempre abierta Bueno, arreglamos Bueno, pasa el fin de semana que viene Después de la radio Es muy tarde, ¿no? Para prender asado ¿Tienes cosas que hacer? No ¿El lunes? ¿El lunes? Ahora me cae como un asado un lunes Bueno, el lunes que viene Este lunes Este lunes Pasado de pasado mañana Alan, ¿podés? Sí, puedo Listo Impecable Genial, Alan Muchas gracias Me encanta el pantapa de Alan ¿Tenemos de mina? ¿Tenemos de cuenta? Pero modula bien Es la versión de la tarea Como me ríe con el audio que mandaron Del programa pasado Ay, chicos Casi me muero Lo que manté la cita Lo manté Es una interna No la vamos a contar No, interna Interna que la escucharon Gracias por tan biónica Te encanta Sigo un poquito Este, nada Una interna que lo escuchó todo el mundo Por toda la gente que nos escucha A través de la web De fmmia88.5.com.ar Bueno Hoy tenemos un tema del día Lo vamos a presentar Es Mi mamá decía Mi mamá me decía Es, ¿no? Hashtag Hashtag Mi mamá me decía Y si bien lo vamos a presentar Al bloque que viene Quiero que vayan pensando Qué son esas cosas Que sus mamás Les decían Nada Vamos a tener un rato largo Porque Mi vieja me mandaba Sí, 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 sí Pero bueno Algo muy típico de las madres También es Viste Mantenerte Mantenerte informado Saber lo que pasa Para que no ibas adentro Una burbuja ¿No? Y yo como para no hacerle Que no se sabe lo de siempre Que nunca hacerle caso A mi mamá Trato de traerles Un par de noticias Raras Como siempre ¿No? Como Las piki noticias Que según Alan Son las noticias boludas Por decirlo Nada Porque tienen mi nombre Así que si quieren Nada Les puedo leer un par De las que traje Y que las podamos Debatir Con ustedes Las piki noticias Noticias Totalmente absurdas Nos escuchamos De mano De Agustina Otero Fuerte Eso Me encantó Bueno Detectan un error En un episodio De Games of Thrones No sé si alguien Mira la serie Yo no Pero bueno Pero es conocida Es muy conocida Y escuchen esto Un usuario en internet Detectó Un error Durante la escena De la boda púrpura En la serie Game of Thrones En la escena Del capítulo El león y la rosa Jamie no sé cuánto Porque los que miran La serie Me van a putear Si leo el nombre Sostiene un vaso De café En su mano derecha Que fue mutilada En la temporada Anterior De la popular serie O sea No Es muy groso Mal 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 Además Es un vaso De plástico Que se aleja De las copas metálicas Que se usan En la serie De acuerdo a la época De Juego de Tronos O sea Nada que ver ¿No? Un vaso de Starbucks Ponele en la mitad del coso Hasta el momento Los productores No se han pronunciado El error O sea Como buena producción Se lavan las manos ¿No? Genial No, la verdad que Ahí está en ese Que no te prestan atención Cuando hablas Típico de madre ¿Me estás escuchando? ¿Me te estoy diciendo? Sí Bien Investigan este para Paco Vos te enojarías mucho Con este profesor Investigan un profesor Que robaba a sus alumnos Figuritas para el álbum Del mundial Hay que matar Y bien Escuchen esto No se va a enojar La policía de la infancia Y adolescencia Investiga No, pero si él fue ese profesor Digo, si él fue ese alumno Digo, su profesor le roba las cosas No, rombo todo Dice La policía de la infancia Y adolescencia Investiga a un profesor De un colegio de Bucaramanga Que habría decomisado Láminas del mundial Figuritas Del Brasil 2014 Para llenarlas En su propio álbum Merca El hecho ocurrió En el norte De la capital de Santander Y fue denunciado Por un alumno De 13 años Que descubrió Que descubrió El maestro Pegando los caramelitos Entre comillas En su álbum Que previamente Le había quitado De los estudiantes De su clase Qué mala leche Comprate Igual te vienen Todas repetidas Es un garrón Yo este año no lo compré Pero el mundial pasado sí Pero te vienen Todas repetidas Es un garrón Hizo bien igual Y hay jugadores Que no están No están en el En el mundial Ah, es verdad Es verdad Los que no Bueno, imaginate Si lo ponían a TV También pasaba lo mismo ¿No? Hay muchos jugadores Que los tengo en el álbum Y no están Hola, hoy leí Hoy leí Que Pero recién, eh Recién, dos segundos Hoy leí que Cristiano Ronaldo se lesionó Paco, ¿puedes confirmarlo? Lo puedo confirmar Si querés Pero esperá que primero Venga con las piquis Seguimos con las piquis Me falta una Me falta una Y creo que ¿A quién le gusta el chocolate De acá? Levanté la mano Todos menos yo Genial Bueno Yo Yuli levanta la mano Hola Yuli Perdóname Me pasa que estás ahí como Ahora está masticando Eva, ¿qué estás moviendo? Conviven, che Oh, qué rico un turrón Un turrón Bueno Bueno, pero es lo que hay Nosotros tenemos un de todito Y Tenemos una pizza de los blancos Tenemos un de todito Y ya tiene un turrón ¿Ven una pizza de los blancos? ¿Qué es lo que hay que hacer con la última piquinoticia de la noche? A ver Esto creo que igualmente ya No sé si lo hemos hablado Pero es muy conocido El mundo podría quedarse sin chocolate A mí me daría igual Pero bueno La Organización Mundial del Cacao Afirma que en el año 2020 Según cálculos de la Organización Mundial El mundo estaría Estaría frente a una escasez de chocolate Esto surgió Bueno, porque En Oriente ¿No? En Chinita Están todos los chinitos a fugir con el chocolate Se les va a acabar la semillita de cacao Y no sé qué miércoles van a hacer Así que probablemente para el 2020 Fiquito el chocolate Claro Claro, porque son 10 millones los chavos Pero para los chinos, no para nosotros No sé En el mundo Viste que los chinos dominan el mundo en cualquier momento Como las palomas Así que calculo que Odio las palomas De todos modos Otro temón para hablar más adelante De todos modos Hubo un Un muchacho que se adelantó a los hechos Y Estuvo 5 meses en prisión Por robar chocolate O sea, capaz que se enteró de la noticia Y dijo chau No, me hago un vacapo Urgente Y confesó un adicto al chocolate Estos están en problemas, ¿no? Que fue sentenciado a pasar 5 meses En una de las prisiones más duras de Colombia Por haber robado chocolates Por un valor de 8 dólares En un supermercado Pobrecito Bueno, Mora Luis Augusto Deberá cumplir una condena Junto a los más duros Y temidos delincuentes Y narcotraficantes del país Hasta las bo Una declaración asegura Que el ladrón de chocolate Está arrepentido Y dice que jamás volverá a tocar Un chocolate Después de su amarga sentencia Nunca mejor dicho Tic, tic La verdad Pobre chabón, ¿no? Bueno, yo soy feliz Porque a mí chocolate no me gusta Si Bueno, no sé Era el Kinder Artificial y para niños Yo soy un fanático del chocolate Orjo Llega a desaparecer El Nesquik Y me mato No, no El Nesquik es lo más rico que hay El Nesquik me encanta Bueno, no Pero la leche chocolatada Dale a Sindor, ponle ti en chocolate Y ya a mí me gusta No, pero el Nesquik Está bien, bueno Pero Sí, bueno No, me gusta Me gusta la leche chocolatada fría Nos pagó esa empresa Para estar diciendo su nombre Nesquik, Nesquik, Sindor Nesquik, Nesquik, Toddy, Toddy Nesquik Tapaste el inodoro Al contrario No me hace ese efecto Nesquik El McDonald's me hace ese efecto Pero empecé a tomar Nesquik Con galletita, galletita Nesquik, 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 Nesquik Nesquik, Nesquik Nesquik Y nada Y llegué a mi casa Después que me trajo el padre de mi amiguito Y le dijo a mi papá Señor, ¿cómo? Toma Nesquik A ver si me va a dejar la bolsita, señor Bueno, tenemos un temita Para irnos a la tanda Temazo No, vamos Nos vamos con el tema que vos quieras David o con el que haya elegido Toma Nesquik ¿Qué más? ¿Sos gay? ¿Qué? Bueno, como dije antes de entrar al aire Antes de salir al aire Lo único que sé decir es gueta Así que Nos vamos con el temita Vamos a la tanda Y en un ratito ya volvemos con Somos la Previa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, buena! ¡Estoy más calmado! ¡Mese! 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 Bueno, mensajitos de la gente. Agus Mingo decía que lo importante en la vida es ser buena personita. Eso se lo decía la mamá. Una tierna total. Y no me cumplió. Es una dulce mi cuñada. Le mandamos un beso. Un beso grande a Agus. Tocalla. Mi mamá, chicos, era muy graciosa. Me decía que no haga morisquetas, ni que me ponga visca, ni todas esas cosas, porque me iba a agarrar un golpe de aire y me iba a quedar así. O sea, y mi hermano, ¿sabes lo que hacía? Yo me ponía visca y mi hermano me soplaba. Suponiendo que ese era el golpe de aire. No sé. Nunca entendí. Y yo lo soplaba a él, obvio. Pero nunca entendí. Te juro que nunca lo entendí. Después otra cosa que mi mamá me decía era cerrar la boca y comé. ¿Cómo querés que haga, no? Si cierro la boca y no lo como. Asumo que era para que me calle. No, no, pero porque le contestaba la última palabra a la mía. Nada. Comé la leche, me decía. Y ella decía, no, es tomar la leche. Y ahí me decía, cerrá la boca y comé. Asesorate antes de hablar. Claro. Y después me decía, eso que creo que es típico, le pasa a un día, sigue pasando, eh. Venía a comer y cuando llegás a la mesa no está ni siquiera puesta. Es una trampa. Ay, te juro. Chicos, cuando su vieja le diga, venía a comer, no vayan porque es una trampa, es mentira. Bueno, la que es vital es, pero cuando eras chiquitito, después ya cuando es grande te chupa un huevo, pero el calzate para abrir la heladera. Bueno, ¿quién lo conseguía? Nunca vas a quedar pegado, eso es vital. Nunca me calzaba. No, no, o no subas las patas arriba de la mesa, o sentate derecho para comer. La gente no nos ve, pero no hagas esto con la silla. Tipo, no te balancees con la silla. Claro, porque me rompé las dos patitas y te vas a caer. Y te sentás en la mesa y capaz con la pierna bajo la cola te dicen, séntate bien para comer, séntate derecho. Venga, no rompé la bola. Ponete la remera, sácate la gorra. Todavía me lo dicen porque... La gorra en la mesa es de mala educación. La cartera en el cielo se va a la plata. No tengo plata que se vaya. El otro día fue hermoso porque mi viejo estaba comiendo con la gorra y le digo, la gorra en la mesa es de mala educación. Ah, eso es buenísimo. Por favor. Cuando vuelve, es bueno más. Cuando se lo podés decir. No, está... ¿Cómo? Cuando le podés decir a tu papá lo que... Sí, sí, es genial. Eso fue bueno, es verdad. ¿Vicla? Mi mamá me decía que... Hoy lo tuiteé. Eh... El problema era que ella me decía, hoy va a llover, salí con paraguas. Oh. Entonces yo, ¿qué hacía? Lo llevaba, no llovía. Y era bruja, pasaba todo lo contrario. Me decía, salí con paraguas, no lo llevaba y llovía. Y sí, olvidate, es ley. Bueno, después hay muchas. Ejemplo, vos te crees que esto es un hotel. Oh. Te crees que... Venís, dormís y te vas. Te crees que esto es una fonda. Venís, comés y te vas. Una fonda. Pincha pelota. Pero después, no te traes el chicle porque se te va a poner dura la panza. O te va a crecer. O te va a crecer. No te comas las uñas porque te crece una planta de uñas en la... Pará. No. Andá a lavar... Sorry. No, vos, mujer. No, a mí me decía que... Nos cargás y nos decía que si nos tragamos la semilla de la mandarina nos iba a crecer la planta de la mandarina. Igual, pará. No te lo comías a propósito a ver qué pasaba. Sí, sí. No siento nada, mamá. Dos semanas tengo. Bueno, pero vos sabés que con eso yo estoy como... No sé, la sandía y el vino. Bueno, pero eso se lo que pasa. Yo quiero conocer a alguien que haya comido sandía y haya tomado vino. Y que esté vivo. Porque es un mito. ¿Cómo? Pará. El mito de la sandía y el vino. ¿Qué? No lo conozco. De comer sandía y tomar vino dicen que te agarra un no sé qué en el estómago y te morís. Ay, por favor. Si alguien está escuchando y tomó sandía y tomó vino, que llame. Pero si alguien está escuchando y comió sandía y tomó vino, que me llame. Por favor. Porque es un mito que... Pará. No lo puedo creer. Pero, a ver, es como... Hoy en día se toman en cajita cosas mucho peores y no se murieron. O sea, no creo que sea malo. Pero... No lo conocía. Mirá que yo tengo edad, eh. Pero no lo conocía. Buscá a alguien y todo el mundo te dice... No. No lo hice. Pero por miedo, ¿entendés? Pero... Yo qué sé. Es como abrir la heladera descalza. Es como una... No, igual... Vos lo probás, dije. A ver si me quedo el hidrocutado. No, no pasó nada. Después de que me mudé sola, eh... Cuando abrí la heladera descalza por primera vez dije... Ay, nadie me está controlando. La voy a abrir a ver qué pasa. Y no pasó nada, chicos. Si la quieren abrir... El tema es no tener, bueno, nada. No enchufar nada. Descalzo con los pies con las manos mojadas. Ponele. Nadie va a ser tan inconsciente de enchufar algo con la mano mojada. Sí, a full. Nico. Era obvio, Paco. Bueno, gente especial. Yo metí los dedos en la minipimer. Para ver qué pasa. Bueno, yo una vez toqué el ventilador cuando estaba andando también para ver si me cortaba los dedos y no me lo cortaba. Sí, yo también. No, bueno. Pero lo que hice yo, había un 100% de chance de que me corte los dedos. O sea, ¿viste la hojita de la minipimer? ¿Viste que la minipimer tiene una cosa redonda y una hoja para acá y una hoja para acá? Sí. Bueno, yo quería poner el dedo en el medio y que gire la hoja y que a mí no me pase nada. Y aprendí... Yo te dije, típico de madre. ¿Qué te va a pasar? No me corté todo el dedo. Hoy en día sigo teniendo el mismo tajo de siempre. Pero bueno. La otra es... Perdón. No, no, dale vos. Hoy están como pidiendo permiso, muy sincronizados. Tenemos muchas cosas. Si nos organizamos, hablamos todos. La otra es no mires la tele pegado, viste, que te vas a quedar así como... Y es lo más divertido acercarte y verlo para acá. Y ver los puntitos. Sí, sí, sí. Sí, pero decían mucho eso. Terrible. Pero también, por ejemplo, al hombre. A mí me pasó. Es típica de todo el día con esos jueguitos. Dejá de volver con el jueguito. O insultás. Andá a lavarte el agua con agua y jabón. Bueno, a ver si a Messi la mamá le decía... Dejá de jugar con la... Niño, deja ya de joder con la pelota. Ahí tenés. Bueno, tenemos el primer llamadito de la noche. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo le va? Una cosa se la voy a aclarar. Dime. Me encanta el feliz cumpleaños y no voy más. ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Arancito! ¡Que lo cumpla Feliz! El viernes que viene somos cuatro. Te chequeo que lo vemos. ¿Cómo andás flaco? Bien. Quiero que sepan que me alejé el teléfono de la oreja. No importa. ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! Bueno, feliz cumple Alan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá muy tranquilo estoy. ¿Muy tranquilo? ¿Solo? ¿Viste más tranquilo de lo que pensabas? No, no. Está lleno de gente. Tranquilamos. Vale, 15 personas. Menos mal que está lleno de gente porque no entrábamos nosotros. No, no. Igual. Si no estuvieses vos capaz los invitabas a los chicos. Pero como estás vos... Pero igual yo no iba a ir. Así que ellos pueden ir tranquilamente. Ah, bueno, bueno, bueno. No, igual no. Tranquilos que no dicen nada, chicos. Bueno, te voy a hacer una pregunta que seguramente te va a encantar. ¿Te sentís más viejo? Para nada. Yo soy siempre joven. Siempre joven. Y siempre hermoso. ¿Cómo llevas tu cuarto de siglo, Alan? ¿Para qué decir el número igual? Nada de pedo. Vos lo dijiste. Nadie dijo. Yo no lo dije. Jajaja. Aparte dije cuarto de siglo, pues. Bueno, escúchame. ¿Todo bien? ¿Cómo fue tu día? Aparte de estar en pijama. Bien. Nunca estuve en pijama. Quiero que sepan que me levanté y me cambié. ¿A qué hora te levantaste, Alan? A las 9 de la tarde porque ahora arranqué a trabajar. A las 9 de la tarde. A las 9 de la tarde. A las 9 de la tarde. Ya no saben ni a qué hora de estar a las 9, güey. Trabajé de 2 a 6 acá en casa. ¿Qué interesa? Y estuve acá en casa y miraba la gente. ¿De 2 a 6? La cantidad de gente que vino. O sea, la gente no se cansa de quererme. Bueno, pobre. De sentir la cantidad de gente que vino acá. Todavía no te conocen. ¿Y te regalaron algo? ¿Te regalaron algo ya? Eh... Sí, mi mamá. Pero me queda muy grande. Todavía no sabe cuánto. ¿Qué te regaló? ¿Qué te regaló? Una chomba con un manga larga. Es grandísima. Lenta de mi papá. Imagínate lo grande que es. Bueno, pero la podés ir a cambiar. Bueno, sí. Pero dejate joder. Si querés te acompaño. No sabe el hijo que tiene. Bueno, pero Vic la te acompaña si querés. Alan, vos sos talla XS, ¿no? Sos talla grande de chiqui. Ay, chicos. Ese chiste malo ya pasaron, eh. Ay, disculpame. Ahora sos re grande. Ay, sorry, boludo. Mirá. Hasta David te hace señal del otro lado que tenés un hambre, Alan. Mmm, que hambre, mmm. No sé si se va el humor de ese radio, chicos. ¿Cómo, cómo? No estoy yo y se va el humor de esa radio. ¿Qué pasa? No, no. Mirá, querido. La verdad es que tu chiste también dejaba mucho que desear. Escuchame un segundo, Alan. Escuchame un segundo. Te extraño. Oh. Mirá, mirá. Qué bueno. Mirá si te extraña. En un momento dije, los dejo a todos allá y voy un rato. Pero no los voy a dejar acá. Mirá si te extraña tanto que se sentó en tu lugar apenas llegó y Vic la lo miró con un amor, pero después se dio cuenta que no eras vos y volvió toda la normalidad. Paco sentado al lado mío como corresponde. Nico del otro lado. Y Vic la llorando. ¿Cómo quiera? ¿Llorando? ¿Llorando por vos? Porque te extraña, mi amor. Ah, ay, uy, mirá. ¿Por qué la dejan hablar? Escucha. No tenés el micrófono. No es la productora esa chica. No tiene que estar atrás de vídeo. Ya te expliqué que soy productora y co-conductora, chiquito. Tengo más títulos que vos. Es verdad. Vos tenés uno solo y ya tiene dos. Mirá. ¿Qué cosa? Dos títulos. Es productora y co-conductora del programa. Ah, títulos. Yo no tengo ninguno, chicos. No me recibí nada. Yo soy Messi. Gracias, Dios. Yo voy, estoy engañando por las facultades. Para conocer gente nada más, porque estudié bien pedo. Es como fue mi infancia que pasé por 18 mil de colegio, 18 millones de colegios y ahora tengo un millón de amigos, como Roberto Carlos. Conozco un montón de gente de la facultad, pero están todos recibidos cuando yo. Ah, eso es genial. A mí me pasa igual que estoy tranquilo. Es horrible, es horrible. Tengo una época en que todos mis amigos están recibiendo y yo en el primer año. Aparte, esto es puesta. La carrera que estoy usando ahora no porque son compañeros, pero las dos carreras anteriores, mis compañeros ya están todos recibidos. Genio. Ídolo. O sea que yo ya podría tener dos carreras encima, dos títulos. Espectáculo. Date una vuelta manzana, corre y ya tenés una carrera. Malísimo chiste. Escuchame, Alan. Escuchame, Alan. Sabés que la previa de Somos la previa, Nicola vino a hacer a mi casa. Había empanadas. Y me pidió empanadas sin carne, ¿entendés? Se comió una empanada de verdura. Sí, había empanadas que sobraron de comer a mi vieja y le di una empanada de verdura. Pero pará, yo el otro día estuve en tu casa. ¿Vas no tenés pasto adelante? Sí. Dale pasto. Dije, ¿qué comes ahí? Dijalo. Gracias, Alan. Yo también te quiero mucho. A los burritos. Un teléfono libre tiene ahí. Quiero que sepas que calenté cuatro empanadas porque tenía la ilusión de que aparezcas por la puerta de mi casa para comer empanadas. Era tres y era tres empanadas. Ay, ya está. Se sentó piqui. Escuchame una cosa, Alan Hasson Brand. ¿Cosas que te decía tu mamá o tu mamá qué te dice? No, ahora ya no me dice nada porque la veo una vez por semana, por suerte. ¿O qué te decía cuando eras chico? ¿Antes? Cuando eras chiquito no recuerdo, pero ya un poquito más de grande, boludo. Estás cagando en la sección. Me decía siempre que mi casa no era un restaurante. Ah, sí, recién lo comentábamos. Yo caía a la hora que quería, más hacerme tal cosa. No, Franklin es un restaurante, como decía. Típico, es típico de madre, es cierto eso. Sí. Otra me dijeron que unos amigos que a él le decían que no era un hotel, porque no solamente iba a comer sino que iba a dormir nada más. A dormir y nada más, exactamente. Sí, también lo dijimos. Pero creo que es normal de todos. Es el común de las madres lo dice y es normal nosotros también. No es una fonda. A ver, Maxi, ¿querés salir al aire? En la radio, ¿querés salir al aire, Maxi? Ah, bueno, dale, recopado. Les paso acá con uno de mis inquilinos. Bueno, escúchame, Alancito, ¿te despedimos a vos ya? Eh, no, 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 no. Dale, dale, sí, 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 sí. ¿Me puede sentar? No, 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 no. Bueno, mirá, estoy con tu amiga Guli, con la Peti estoy. ¡Ay, Peti linda! Me dijo que te diga Guli al aire. Sí, es cierto. Un beso, un beso muy grande para ella. Yane, una divina. Esperá que le pongo el altavoz, a ver si se escucha bien. Camerón Díaz Morocha. A ver, para que le pongo el altavoz, a ver si se escucha bien. Camerón Díaz Morocha, de Quilmes, ¿cómo le va? Ahí está. Saludos, chicos. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Camerón Díaz. Te amo. ¿Cómo va? Hola, te amo. Te amo. Todo bien, todo bien. ¿Ustedes festejando el cumple de Alan? Sí, estamos acá festejando el cumpleaños de Alan. Somos como 100 personas, ¿no? Más o menos. Dijo que eran 15 recién, pará. No me cierran las cuentas. No, no. Somos 15, chicos. Gracias, viejo. No vengan. Me mandó una selfie, son tres. Me estaría llegando la selfie en este momento de Alan Tincho y cómo se llama el otro que vive con él. Maxi. Perdón, perdón, perdón. Apa. ¿Viste cómo me acuerdo de los chicos que viven con vos? Big Clan es la única que te presta atención. Te pregunto, a ver, Maxi, ¿qué te saluda? Hola. Hola, Maxi. ¿Cómo te va? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo andan? Pasamos un tema. Pasamos un tema, me dicen Camerón Díaz. ¿Están en la radio? ¿Sí? No, estamos tomando mate en mi casa y... Estamos tomando falopa del inodoro de mi casa. Falopa del vidrio de la radio. Y pintó, yo qué sé, pintó llamar por teléfono. Ni con la lluvia, está re loco, está vomitando. No, esto es impresentable. Aunque no parezca somos un programa de radio, estamos saliendo del aire. ¡Vamos, vamos! ¡Me encantó! Estamos al aire de FMMia, festejando el cumple de Alan. Sí, estoy dando gente a la encima. Está genial, esto es buenísimo. Maxi, ¿me escuchás? ¿Maxi? Sí. ¿Está buena, Maxi? ¿Está buena, Maxi? ¿Qué onda? ¿Da para caer ahí de sorpresa? Tirámela directa. ¿De sorpresa? Ya le está diciendo. ¿Cuánto? No, no importa, no importa, no importa, no importa. Alison Bell. Alison Bell, escúchame. No, no nunca, eh. Mañana ya no. No, no, caemos hoy. Tengo un Ferran en el auto. Bueno, dale. Escúchame. Pero abríme la puerta y decíme... ¡Oh! ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? Cada un hombre y tres mujeres. Cada un hombre y tres mujeres. ¿Nico querés vestir de mina? Yo tengo tres minas en el auto. ¿Tres mina de bomba? ¡Tres mina de bomba! ¡Ah, Julie! ¿Ah, Julie, venís? Bueno, pará que voy a pegar el altavoz que no se escucha nada, si no. Dale. Ya hacen lo que quieren. Cuando mi teléfono me llegue. ¿Qué querés? ¿Tenés un teléfono de mierda? Yo tengo respeto, boludo. ¡Hola! Ahí está. Bueno. No soy un ídolo, eh. No soy un ídolo, eh. Genial, buen amigo. Muchas gracias por llamar, eh. Escúchame que... Que la Cameron Díaz, que la amo, que me diga el tema que quería escuchar. Así lo ponemos al aire. Dale. Cameron, pedíte un tema. Me dijeron, me dijo acá a Paco que le digas qué tema querías escuchar. Sí, por esto. Puedo pedir un tema. Dice qué linda es. Quedándote o yéndote de espineta. Uy, qué temazo. Quedándote o yéndote. Bueno, eh. Con paleditor modo on. Se estamos haciendo laura David y no le gusta, eh. Si le vamos... Dice que mejor pasen cheques que más movido. Bueno, ¿cómo, cómo? Ah, sí, cheques, cheques. Si pasamos cheques, cheques es más movido. Cheques, cheques, cheques. Bueno, y si no puede, Nico te la canta. Bueno, hagamos una cosita. O sea, volvemos de la tanda con ese tema. Así que quedate escuchando. Y bueno, nada. Un saludito para vos, para todos tus amigos. Y que termines bien tu día. Bueno, bueno, te agradezco, ¿eh? Forro. Amiguito que viste bien. Bueno, no me extrañen más, chicos, que el día que viene vuelvo, ¿eh? Sopla la vela, Alan. Forro. Y debe tener veinti... Sí, la verdad, Alan. Veinticinco años. A ver. Ahora te lo digo en la tanda. Bueno, nada. Nos vamos a la tanda y en un... A ver. Temazo. Amo Pitbull. Me gustaría tener la vida de Pitbull. ¡Uh! Me encanta este tema. Fiesta, minas, yate yita. Bueno, que no pare la fiesta, dale. En un ratito volvemos. Y ahora estoy haciendo shows en Helsinki. I know what you're thinking. You're thinking that you can now thank me. But you can't thank me. I'm out for the Benjis, Frankies. You know, just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, young kids. Digga, 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 zou. Who got the keys to the world now? Just truly blah, blah, blah. They can't. They won't. They never will. Stop the party. 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 They can't. They won't. They never will. Stop the party. Stop the party. Stop the party. I think you're having a good time out there. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. I'm gonna give it to you, ah, ah. Now give it to me, ah, ah. I'm gonna give it to you, ah, ah. Now give it to me, ah. Get funky. Get funky. Get funky. Now stop. I think you're having a good time out there. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody la fiesta. Gracias por ver el video 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 No va... ¿Cómo es una relación que no va? ¿No está re yendo re bien la relación? No, 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 chicos ¿Sabes cómo lo siento? Yo que soy medio de ir a jugar al barco, viste a casino Es como el tipo que tira la bolilla y te dice No va más... No va más... No va más... Bueno, no, 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 no... No, para mí tienen que utilizar la psicología inversa. Es vital. En todas las personas funciona igual. ¿Qué te pasa, Piqui? Nada. ¿Te imaginas te vestidas de uso polaro a bicla? No. De hecho, te voy... ¿Tienes un traje de uso polaro de enfermera? En el colegio que llevo a la secundaria, el buzo era blanco. Y me decían que era el osito bimbo. A mí también me decían mucho. En la escuela secundaria soy bimbo, porque era el osito bimbo a mí y todo. A mí me decían que era hermoso. Bueno, tenías abuela, loco, chico. ¿Qué onda? A vos te cagaron, no te parieron. Bueno, mensajitos de la gente en Twitter con el temita del día. Hashtag mi mamá me dice. Me decía. Me decía, como quieran llamarlo. Siempre en el fondo. Fue malísimo, abuela, soy la conductora. Nacho y Rachet, dueño de las embalancias del hornito. Muy rica por eso. Qué rico, podría mandar una mensajita. De chiquitito, mi mamá me decía, no juegues a la plata en la casa, sentate derecho en la mesa, no andes descalzo y no digas malas palabras. Gustavo Bruno, un amigo de Bernal, me dice. Mi mamá me decía, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Hacele caso a tu hermano, él tiene la autoridad para pegarte un sopapo. Si no levantas la nota, olvídate del fútbol el fin de semana. Y otra que me pareció impecable. La zanahoria se va a quedar en el plato y yo acá sentada hasta que vos te la cojas. ¡Ah, qué buena onda! Impecable, impecable. Eso es verdad. He merendado tartas de verdura porque no la había almorzado y no la había cenado. Sí, costa, el cual a mí me pasaba lo mismo. Yo tengo uno que, bueno, aprovecho después para mandarle un beso enorme. Mi amiga Marisol. En realidad, ella estaba como en rol de, mi mamá me dice, porque fue mamá hace poquito, de un bebote hermoso Dante, y me dice, no se me ocurre nada porque siento que todas las cosas que mi mamá me dijo, yo se las voy a decir a él. Entonces, es como, eso de ser jodido también. De ser, bueno, che, estoy repitiendo la historia de mi mamá. Soy mi vieja. Te pasa. Papá, te va a pasar. A mí viviendo sola, chicos, me pasa. No lo puedo explicar y me da muchísima bronca, pero soy mi vieja. A veces les digo, puta. Caro, cuando viene Caro a dormir a mi casa, calzate para abrir la heladera. Me mira, soy tu vieja. No lo soporto. No, no, no. Son cosas que se te pegan desde tu vida. No, para. El bloque anterior se quejó de eso, ahora lo hace. Sí, olvídate. ¿Cómo lo vas a decir a alguien si estás recontra, rechequeado, que no te morís por abrir el descanso en la heladera? Mirá si justo se le muere la vida. Mirá si justo se me muere, boludo, me muero muerta. ¿Quién dijo que te ha chequeado de comer sandía y tomar vino? ¿Eh? ¿Eh? Ah, pero la heladera sí, la heladera yo fui. Ahora, ¿sabés qué? Voy a llegar a mi casa, me voy a poner descalzo, me voy a empapar, me voy a tocar la heladera a ver si me muero. Y ahí te va a hacer cargo, amor. Pará, pará, borracho después de haber comido sandía. Eso te iba a decir. Ah, sí, pará. Y después de que vuelva del mundial, porque no voy a estar. Es muy bueno, es muy bueno. Bicla, mensajitos. Bufilo Matas dice que mi mamá me decía, quedate con el... No, Bufilo, sí, mamá. Quedate con el que se preocupe si ya comiste, si te ponés el cinturón de seguridad y si te pide que la vices cuando llegas a casa. Es muy tierno. Avisame cuando llegas, a mí te pasa. Avisame cuando llegues. Mi mamá me dice. Me arrepasaba eso, mi mamá, bueno, vas a tal lado, avisa cuando llegues. Y capaz pasan dos o tres horas. Llegaste. Ay, mami, me arreglo el video. Recién acabo de llegar, no sé si el quilombo que va en la calle. Típico de mamá. Mi mamá me decía que no llegue. Te requiere tu viajar el palestinico, ¿eh? Es mentira, es mentira. Qué mentiroso, qué malo. Evangelina Españolo, desde La Plata nos está escuchando. Le mandamos un saludo grande. No hablas heladera, descalzo, descalza. Chicos, es común. Dormite, que mañana no te levanta nadie. Y es la típica, pará, no ve que estoy hablando por teléfono. Ay, qué vieja. Pará, ¿no les pasaba a ustedes del lado de hijo que tenía el teléfono? Hola, ¿está tu mamá? Sí, ya te pasó. ¿Mamá, quién es? No sé, una vieja. No sé, una señora. Totalmente. Una compañera de la Cruz Roja que es celiaca dice que su mamá le decía celiaca de mierda. Ay, no. Ay, pobrecita. Pará, ¿aprobaste? El examen de la Cruz Roja el sábado pasado. Ah, me dan, todavía no mido la nota. Me tienen que dar un bello. Boludo, ¿para qué carajo viniste? No, no tenía que ver. No, re enojada, aparte. Mal, mal, mal. Juan Antonio Torea desde Belgrano, capital federal. Mi mamá me decía, si te portás mal, viene el viejo de la bolsa. Yo lo estaba esperando en la puerta de la casa de mi abuela, nunca apareció. Después es la típica, no me mires así, que te voy a dar un chirlo. Yo tengo una amiga que me pone, como yo era horrible y sigo siendo horrible para escribir. No, para escribir. A tus amigas no la escriben nadie. Con buena ortografía mi mamá me decía que escriba todo al revés de como yo pensaba. Y una vez escribí inodoro, voy a deletiarlo con H, Y, N, O, T, O y doble R, O. No, no, chile, vos sos una bruta, boluda. Olvíate. Terrible. Lucas Cimbriano desde Lanús, Lanús Oeste, nos manda un saludo. Dice, mi mamá me decía, abrigate, no podés vivir desnudo. No hablas de la era en patas, justamente. Vamos. Esta es para Nico también. La madre le decía, comé hamburguesas de soja que son sana. Después le dijo una que es, mi mamá me decía, comé manzana que ayuda a limpiar los dientes. Nunca la escuché. No, chicos, a mí lo que me decía mi mamá y mi abuela, dos mentirosas, si comés toda la manzana y toda la zanahoria, vas a tener ojos serestes. Obviamente yo me manducaba, verán los faroles que tengo, ¿no? Son negros, un poco más. Nunca sucedió, lógicamente, pero ellas me decían que lo hagan para que, nada, no sé. No, la zanahoria me hacía rubia y la manzana a ojos celestes. Sí, el teñido también te hace rubio. Y la milanesa de pollo, no sé, que me hacía. ¿En qué te hace rubio, Paco? ¿Eh? ¿En qué te hace rubio? El teñido. Mañana desaparece igual. Mañana voy a la peluquería y bueno. Bien, 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 así es un poquito más normal. Juliana Lucio, mi mamá me decía, no habrá de la era descalza. Y después me dice, esta es vital, tus hermanos no se portaban tan tan mal como vos. Tan tan mal, pero se portaban mal. Pero te liquida, que tu hija te diga eso, te liquida. Claro, que vos no seas hermano mayor, es imposible que me lo diga. Acá Gus Mingo dice que cuando se estaba por llevar las materias le decía, el verano te lo ganás vos. Es verdad, ¿viste? Te hacían sentir para la mierda. Estás re caliente, ¿viste? Magdalena Contreras, mi mamá me decía, no corras que te vas a caer. Y así me corté el labio y la nariz. Pobre sí. No le hizo mucho caso a la madre. Pero son queridas calcacias. Para mí me pasó eso, yo tengo el labio de ojo partido, porque me decían que no corras con los cordones atados. O con las manos en los bolsillos. Estaba corriendo, jugando al pato niato. No, ya no puedo ni pronunciar. Tenía 5 años y bueno, me partí el labio. Fue horrible. Terrible. Después me dice, me comenta que es típica de madre, el yo te dije. Oh, sí. Cuando te advierte algo y te dice, ¿qué te dije yo? A mí hoy yo lo encuentro. Bah, típica. Típica y también ya vas a ver cuando tengas tus hijos. O ya vas a ver cuando llegue tu papá. Oh, yo le tenía un terror a mi papá y era más bueno que el pan. Cuento hasta 3, terrible. A ver. Cuento hasta 3. Pará, pará. Yo también dije 1, 2, 3. ¿Qué va a ser? No, tu vieja. Y me decía, Agustina, cuento hasta 3. Ay, ¿sabes? El nombre completo. Cuando te dice el nombre completo ahí. Mi vieja. Como cuando a Pico le decían Federico. Es típica. Mi vieja es Paco, Paco, Paco. ¿Francisco? Oh, sí. ¿Vieron que cuando yo le digo Fran en el grupo de WhatsApp es porque estoy enojada? Un amigo dice, mi vieja me decía cuando había conflicto, vos loco, yo loco y media. Oh, también. Yo te dije hoy, Federico y media. Escuchate esta. Revisá bien los asientos del cine, a ver si hay una aguja y no te contagias algo. Terrible, boludo. Terrible. Qué bajón. Tremendo. Todas las viejas ir sociópatas. Vika. Madre hay una sola, por suerte. Gracias. Esta es buenísima también. Zayda Natalí dice, mi mamá me decía, ¿a qué me tienen de sirvienta, no? Oh, Dios. Y acá lo dije siempre. Pará, ma, ¿te ayudo en algo? No, no, dejá. Y a los dos minutos, nadie me ayuda en esta casa, esta no puede ser, dale. ¿Qué soy? ¿Tu sirvienta? ¡Otra! La acabo de decir yo. No me escuché. Ay, ¿qué soy tu sirvienta? Cuéntate a tres. Cuéntate a tres, eh. A ver. Y además, ¿a ver? Estás como, ¿a ver? Nueve meses te tuve acá dentro de mi panza. Mirá si no te conoceré. Eso es verdad, eh. Típica, típica, típica. Mirá que el horno no está para bollos. Uh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues! Te rifa la piña y tenés todos los números. ¡Oh! Estás en capilla. Estás en capilla. Estás en capilla. ¡Qué buena onda! No, 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 vital, vital, vital. La vieja te liquida, te liquida. Estás en capilla. Esta es buenierna. Dice, te compro esto, pero comételo rápido si tu hermanos no lo ven. No, bueno. ¡Horrible, horrible, 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 horrible! ¡Horrible! A mí nunca me lo hacía mi mamá. ¡Qué lindo! Limpiate las orejas que te van a crecer papas ahí adentro. ¡Impecable! ¡Qué sucio, tío! El típico, mamá, ¿qué comemos? Comida. ¡Ay, Dios! ¡Qué por la puta mamá! ¡Dale, loca! Sejame de joder. Pero aparte, ¿por qué será que son todas iguales, loco? Por favor, o sea, yo tengo miedo de ser así, chicos. Es que vas a ser así, es lógico. Ya está predeterminado. ¿Qué? ¿Eh? Ya está. ¡Ay, brrrr! Después es típico, le querés jugar a tu vieja y te dice a mamá mamona, a nene. No. Bueno, mamá mona con banana verde. Si no, banana no ten carozo, baten filamento grosso. Bacilita, más estoy casado. Estamos practicando en portugués para que cuando Paquito vaya al mundial no se sienta tan descolocado. ¡Hola, mi nina bonita! ¿Cómo va a posee, Paquillo? ¿Cómo andás posee, mi nina? Soy tu garoto. A mí me gusta el garoto, me gusta el choripando. Garoto con mucho chocolate, me dice. Gordo, tomate. Vos sos una caja entera, boludo. Garoto y bonobones, bobo. Tomate. Además, tipo, la hablo como si fuera una mina de Brasil. He pasó, he pasó, sí. ¡Hola, mi nina! ¿Qué querés, bobo? ¿Qué querés, Gil? Éxito. Totalmente. No, esta es típica. Si los otros se tiran en un pozo, vos te tirás también. Sí. Chicos, y ustedes nunca hicieron, tipo, cuando te querían ir a bailar o querían ir a algo. Mamá, ¿pero quiénes van? Todos. Y en realidad van dos nada más. Y tu vieja averiguando quiénes iban. No, a mí a mí a mí se me pasaba que era... Decime. Ojo, para, me concentraba y me olvidé. ¡Ah, esto es el Roca en Cumbia! ¿Aca en vivo? Vamos, escuchamos el programa que vos fuiste conductor, Paquito. El programa masculino, que la parte masculina del recital, yo que el recital en el Club Tucumán y estuvo bárbaro. Estuvimos 8 años de Roca, Nico estuvo presente en el recital y aquí estamos escuchando un poquito de cuando los chicos nos visitaron. solo con Insolventes que también vinieron a vernos. Escucha. Vamos, vamos a escuchar un poquito, dale, un poquito. Dice contigo yo, que no como a ti marido, no le mientas más, él tiene que saber que nos revolcábamos en el amor la noche entera. No, es muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno. No, se portó, se portó el loco. Escuchame, te tiro una, que bueno, ustedes dos se las tienen que haber dicho. ¿Qué piercing? En el orto te voy a meter el piercing. Bueno, chicos, cuando yo, en realidad, bueno, ahora tengo el de la nariz, pero el primero que tuve fue el de la ceja y nada. ¡Ay, es game! No, 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 pero mi papá me lo miró. ¿Tú, un babillera? Nah, blu, era re lindo. ¡Esta, cena, anti, fiesta, fiesta, fiesta! Nah, era re lindo, era muy delicado, acá chiquitito. Y mi papá me miró y me dijo, ¡Ese clavo! Pará, papá, es un piercing, ya fue. Y por mala leche, el cuerpo me lo rechazó, me lo tuve que sacar. A ver, antes te digo. Cuando me hice este también me dijo, usted, no estás grabando, 28 años, ¿no te parece? El cuerpo lleno clavo. ¿Lleno clavo? Tengo uno solo, coludo, es este. De las orejas no tengo encima. Parece un moquito. No, de lado de adentro, de lado de adentro me parece un moco. Es más, me dice, Agustina, tenés un moco. No, papá, es el arito. Y hago, lo odia. ¡Qué villa! Lo odia, a propósito. ¿Posta? Sí. A propósito se lo hago, y hago. No, salí, mire, mire, mire. Ay, qué racista de mierda. No, nena, mierda. Bueno, me voy. Bueno, escuchame. Soy polaco. Se pudrió todo, se incumple familiar y tu vieja te dice, ya vamos a hablar vos y yo cuando lleguemos a casa. Ay, totalmente. Ahí no querés llegar, que no se termine nunca la vestida. No, papá, manejá tres años, por favor. Y nunca, nunca les pasó, sobre todo los que, bueno, todos tenemos hermanos. Nada, llamás, ¿sabés que te mandaste un moco? Lo sabés. Llamás a tu casa y te atienden tu hermano. Hola, pará, ¿está mamá? Sí, no, mamá dijo que la llave estaba enojada. No, no, pero en serio, Ale, te fijaste y le dijo, puta, me mentía. Y mi vieja estaba re caliente a propósito. Un sorullo, sorullo humano. Este buenísimo. No le de besos al perro que recién se estaba lamiendo la perra. Yo a mi perra me la transo. Ay, qué acco. No, no sé lo mismo con el perro. Sos un acco, Paco. Mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo te diga. Totalmente. Típico de mamá. Bueno, eso chicos, no cambia. Y tú cuando bajas una mala nota y decís, no, pero todo el curso, a mí no me importa. Ay, sí, eso, eso lo que iba a decir yo. A mí no me importa la clase normal. ¿A alguien le mandan comida cuando va al trabajo? A mí me manda comida mi vieja. Bueno, sí, pero hay un problemita con eso. Yo laburo a tres cuadras de mi casa, así que voy a comer en mi casa. No, 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 pero yo sé por dónde viene la mano de Paco y hay un problema. Sí. Decílo. El tema es el tupper. El tupper va y viene, nene, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno. Perdí 70 millones de tupper. Yo se lo dije a mi vieja hace poco. Le digo, ma, los novios van y vienen, mijo. Sí, pero los tupper no. Es verdad. Es verdad. La verdad que nunca en mi vida le devolvió un tupper. Nunca en mi vida le devolvió un tupper a mi vieja. Y es más, a veces cuando voy a comer a la casa, le digo, ma, qué sé yo, bueno, comemos milanesa. Ah, me haces dos, así me llevo. Y traigo de mi casa un tupper que es de ella y me dice, ese tupper de dónde lo sacaste. De mi casa. Como vos no vas a venir a buscarlo en mi casa, el tupper no tiene patitas, no se va a ir. Pero olvídate. Tremendo. Es vital de madre. Avisame de dónde estás, que me tenés con el Jesús en la boca. Oh, bien, es verdad. Dramática, dramática. Esto se lo hacía a Nánico, ¿estás viendo el canal prohibido otra vez? Pajero. No, buenísimo, tremendo. Pero igual yo de madre, por ejemplo, a mi mamá me decía que te destapen la versión delante tuyo. Olvídate, olvídate. No hables con desconocidas, no se tenía un caramelo. No hables con extra. Pero mamá tiene un butter toffee, está muy bueno. Butter toffee de Bonobom. Hoy fui a Carrefour y me compré 150 pesos en golosinas. ¿Qué le pasaba, no? Me compré una bolsa, escuchá, una bolsa de butter toffee, una bolsa de pico dulce. Vamos con las marcas. Una bolsa de Bonobom. ¿Para qué nos están pagando? Y seguimos con las marcas, marcas. Una bolsa de los caramelos que se llaman de todos colores, que se llaman... Pico dulce. Su-ru-ru. Me compré. Mogul. Fantanísimo. Cantalo, cantalo. ¿Qué más compré? Pará. Compré esos, pará. ¿Cómo se llaman? No son los media hora. ¿Qué? ¿Qué? Un cuarto. ¿Eh? No, boluda. ¡Ay, se rió de mi chica, no puedo creer! Y cuarto, salí. Y cuarto, sería. Claro, bueno. Media hora y cuarto. No, puede ser menos 25. Claro, boludo. Ay, Dios. Ahora tenemos que fijar. A la hora que dice caramelo media hora, por favor, fíjate el paquetito. Son muy ricos, de propósito. Ay, no. Ricos, ricos, ricos. Bueno, son las 11 y 25 en toda la República Argentina. Me encanta decir eso. El clima. ¿Se acuerdan que, pará, 10 grados? Bien, bien. Tengo un poquito de deporte, si querés, ¿eh? La máxima era de 16, así que no sé cómo vamos. Y ya hace frío. Hace frío, así que ya la mínima. Oye, sí, hace 10 grados, lo acabo de decir. Pero me encanta decir en toda la República Argentina, ¿se acuerdan cuando San Juan, Mendoza, no me acuerdo qué provincia? Todos los programas decían lo mismo. Pero me llamaba mucho la atención, loco, éramos como dos países distintos. Era como muy flashero. Y yo quería ir a vivir allá para tener otra hora, siempre rebelde. Paco, deportes, ¿qué tenés? Tengo una que parece una piqui noticia. A ver. Del Mundial 2014. Japón, como mascota de la selección, eligió a Pikachu. Ah, son unos vivos bárbaros los japoneses. Y lo van a poner en la remera también. Qué boludo. Después, con el tema del Mundial, la Bessi... Además, los chinos no saben, sospechan. Japones. China es una cosa, Japón es otra cosa. Es lo mismo, los japoneses tampoco saben. Es lo mismo, los japoneses y el chino va a ser multicada trompada. No entiendo, no habla español. No entiendo, yo no. Calamela, dale a ver. Después tenemos, por ejemplo, de la selección argentina, la Bessi supuestamente se escapó del doping, pero salieron a bancar a los jugadores diciendo que tenían un premita personal. Entonces, bueno, zafó del tema del doping. Con respecto a Boca, Juan Carlos Crespi, el vicepresidente segundo de Boca, confirma que Román va a estar un año y medio más en el club. Esperemos que así sea. Pregunta, Minita, Román no va a la selección, ¿no? No, Román no va a la selección. ¿Nunca jugó un Mundial Román Riquelme? Sí, sí, jugó. Son como la publicidad esa, las paracaidistas, ¿viste? No, no, me mata. Me mata, es buenísimo el nuestro chiquitito. ¿Cómo se llama? El 10, el 10, que corre a todos. Si Argentina pierde, se va a la Bessi, chicos, soy yo. No, ¿vos ya jugó algún Mundial? Sí, 2010. Ah, no, no me acordaba. 2010 jugó, pero... No, no jugó el 2010, jugó el último fue en 2006. 2006, Alemania. 2006 jugó, en 2009 no jugó. 2006 fue Alemania. 2010 no jugó porque se peleó con Maradona. ¿En 2010 fue el que dirigió Maradona? Sí. No. Sí, Sudáfrica. Ah, perdón, estamos en 2014, sí. En 2002 también jugó Japón. Japón 2002 también lo jugó. Ahí está. Pero bueno, después... Perdóname, me decías de Román, ¿qué pasó? No, que va a estar un año y medio más en boca. Con respecto a River, Donofrio, Rodolfo Donofrio, el presidente, dice, es más difícil levantar una deuda que cubrir a Ramón Díaz. Bueno, con respecto a lo que es europeo, el Atlético de Madrid le brindó un spot publicitario agradeciéndole al Cholo Simeone por la campaña hecha. Ahora, también hablando del tema Europa, Portugal se preocupa porque Ronaldo está lesionado y podría bajarse del Mundial. Arrastra una tendinitis grave en su rodilla izquierda y nadie puede garantizar que formará parte del equipo. No, yo que mire si se va Ronaldo. Ojalá, ojalá. Ojalá que juegue, para mí es el mejor jugador del mundo. Ojalá nos juegue. Es tan lindo. En cuanto a River, volvemos. Bueno, bueno, bueno. Enzo Francescoli quiere confirmar que Gallardo va a ser el técnico. Y en cuanto a Tevez, mientras todos concentran para el Mundial, él se fue de vacaciones a Disney y subió una foto a Twitter con... Nos vimos en Disney, le dije con la vela, literalmente. Nos vimos en Disney y se fue a Disney. Y bueno, nada. Y volviendo al europeo por última vez, el Barcelona ofertó 38 millones de euros por el traspaso del Kun Agüero. Tengo entendido que el Real Madrid ofertó un dinero mucho más importante, así que veremos qué será del futuro del Kun Agüero. Bueno, genial, ¿eh? Linda columnita de deportes. Se nos armó Paco en microsegundos, ¿eh? Eso es estar al pie del cañón. Genial, bueno. Voy a volver a decir la hora porque me encanta decir que son las 23 y 29 en toda la República Argentina. Te dijiste 23 y 24 recién. 10 grados. Con este frío nos vamos un ratito a la última tandita y enseguida volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y allí se bebe muy bien, quizás tú tengas problemas cuando aparezca la ley. Descante todos los muchachos, puede ser, que te revisen las botas. Mi comisario Llego, estamos a las pelotas. Mi comisario, mi comisario Llego, Llego. Él es un represor, él es un represor, dice que anda fuera de la ley. Robaron mi cabacho, chetearon en mi autoestéreo, solo tengo pistolas para no ir al cementerio. Mejor no obtener nada, pues andar revisando. Hay que tener cuidado por si está rico, misario. Descante todos los muchachos, puede ser, que te revisen las botas. Mi comisario Llego, estamos a las pelotas. Mi comisario, mi comisario Llego, Llego. Él es un represor, él es un represor, dice que anda fuera de la ley. Mi comisario, mi comisario Llego, Llego. Él es un represor, él es un represor, dice que anda fuera de la ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. ¡Era mi taxi un Volkswagen! ¡Del año 68! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, nena? Bien. Vamos a... A las eras, al 2600, por favor. ¿A dónde? Avenida Las Heras, 2700 Bueno, un segundito ¿Vas a necesitar ticket? No Bueno, ¿qué pasa? ¿Salí de jodado hoy? Eh, sí, muy buen cumpleaños Ah Un segundito, hola Sí, no, ya me tome el taxi Todo el día me he telefonito Las Heras, 2700, ¿no? Sí, ah, bueno, dale, ¿listo? Sí, no, ¿en cuánto llegaremos más o menos? Dale, boludo, correte Disculpe, señor ¿En cuánto llegaremos más o menos? 15 minutos En 15 minutos estoy ahí Sí, sí, bueno, gracias Dale, chochis Podemos agarrar por algún lugar Donde no haya tanto tráfico Porque estoy como apurada ¿Querés manejar vos, nena? No, no tengo registro Ah Entonces dejame tranquilo ¿Te das cuenta el tráfico, ok? Sí, por eso Mirá, te correte, boludo Mamita, eh Qué quilombo que la calle ¿Usted va de jodá? Hace un cumpleaños Lo que me dijiste Sí Lo que pasa, viste que Cuando yo era chico Antes de salir a trabajar Y estoy medio Medio complicado Bueno, pero no No debería Tomar si va a manejar No, no tomé Más si lleva pasajeros No tomé No tomé ¿Se droga? Perdón la pregunta, pero ¿Cómo dijiste? Si usted se droga Ay, no me ponga en cómoda, señor Se lo pido, por favor No, nena ¿Cómo me voy a drogar? No sé Como dijo Está medio loco Tengo 65 años, nena Este país Ya me drogó Este país Con los quilombo que hay Estoy hecho pelota ¿Vos te drogás? No Hay que tener cuidado, viste Porque la calle Está complicadísima La gente vende falopa En cualquier lado Y Hay que tener mucho cuidado, viste Vale, boludo Correte Cómo odio la calle ¿Y por qué trabaja en un taxi Si odia la calle? Porque me gustan las chicas lindas Los taxis son las chicas lindas Como vos, viste Ah ¿Vos sos soltera? No ¿No sos soltera? No ¿Por qué no sos soltera? ¿Cuántos años tenés, vos, nena? Que tengo novio 23 Ay, sos una nena ¿De dónde sos? Disculpá que te pregunte Me tomé el atrevimiento No, no, no Está bien De Belgrano Vale, boludo Correte Estás apurada Me dijiste ¿De Belgrano? Sí Ah, ustedes son todos los chetos Que viven la vida tranquila Mi papá y mamá le dan todo No, bueno, yo trabajo Yo lo juro De los 14 años, mi cielo No, yo trabajo Terminé el secundario Me empecé a estudiar la facultad Y ahora trabajo ¿Qué estudiás? En ciencias económicas Me caso ¿Usted está casado? No, no, no Soy soltero Ah 65 años y estás soltero Bastante problemática Es una mentira Es una mentira Aquella no es la cera ¿Querés manejar vos? No tengo registro Ah Sí, aquella es la cera Ah, 2700 Sí Y acá estamos al cero Ah Saltan 27 cuadras, mi cielo No, no tengo 65 años No, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años me das? Eh... 43 No, un poquito menos, nena No, bueno, no sé Miráme bien Miráme bien Miráme bien Por el retrovisor Que se me van los ojos 48 No, nena Vos sos corki Disculpe señor Me está viendo nerviosa Usted me trata mal Y yo no le hice nada Si está enojado No, escucháme No hay problema mío Te pido disculpas No, no Tengo 37 años Tengo la voz un poquito ronca Porque fumo mucho 37 años Ah, bastante Fumo mucho Fumo mucho cigarrillo Y... ¿Qué dijiste? No, que el día está horrible La verdad que no sé Para qué salí con usted Ale, boludo Correte del medio de la calle Siempre es así señor Usted no tiene... No, pasa que viste Yo soy nuevo Acá manejando En la capital federal Conozco todo Laburo de los 14 años En la calle Pero viste Acá la gente Muy boluda manejando Vos me pidiste Que yo vaya rápido Voy a agarrar un atajo Porque si vamos por la acera No llegamos más Bueno Bueno, no hay problema Che, escucháme ¿Hace cuánto estás de novia Más o menos? Tres meses Ah, estás nueva Bardo Bardo, ¿no? No, qué sé yo Vive en Mar del Plata igual Ah, estás en bola No, no nos vemos mucho Pero bueno, nada Nos pusimos a salir en el verano Así como un poco informal Y bueno Como el tema de ese arro Sí, solo se fue Un amor de verano, ¿no? Sí Justamente ayer un amigo Me grabó el tema Y lo cantó mal Y a mí me molesta A la gente que canta mal Las canciones Che, ¿qué te iba a decir? No, porque ¿Usted no me dijo Está casado? No, soy soltero Mi cielo Ah No lo escuché Soy soltero Ahora me estoy tecnologizando ¿Viste? Me compro un telefonito Con el whatsapp Con el facebook El twitter Ah, está pleno Tiene todas las redes sociales juntas Yo tengo twitter Sí, el facebook El twitter El whatsapp Yo tengo twitter ¿En serio? Pásamelo a verte, sí O Arroba y clavero ¿Qué es eso de seguir? No entiendo Nada, usted Me da disculpame ¿Te puedo tutear? Olvidate, olvidate Bueno Oye, vos agarrás A alguien que es famoso O algo Y no, le pones seguir Y es como que Estás al tanto De lo que esa persona hace Y deja de hacer Es como medio persecute Igual Estás todo el tiempo Fijándote Si tuitea No tuitea Te agarra como una enfermedad Cuando te enteran Pero bueno Nada, qué sé yo Son cosas Ah, bueno ¿Usted no tiene hijos Que le puedan explicar? No, te estoy diciendo Que soy soltero ¿Y pero qué tiene que ver? ¿Puede tener hijos igual? O sea, no sé O sea, digo ¿Me estás escuchando? Bueno No, no tengo hijos No tengo hijos Soy soltero Vivo solo Laburo en la calle Con este bendito coche Que no es mío Que para colmo Se rompe cada dos por tres Y tiene tiempo Para el amor en su vida Siempre Si querés salimos Y te lo muestro No, gracias Pero Es así, viste Nah, disculpe la pregunta Capaz fue medio Intrometida La prueba Para meterle un poco de onda Porque este viaje Se me hace re aburrido ¿Entendés? Escuchame La gente Que se junta con vos Dice tipo todo el tiempo ¿No? Tipo más o menos No sé Yo me río De los nervios Disculpen No, pero ¿Qué querés? A mí también Me causa gracia Pero Te digo que llevo Muchas chicas Por el lado de Milgrano De Palermo Y todo el tiempo Dicen tipo 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 No sé Qué onda O sea No pueden hablar bien Bueno Dos mil Dos mil cuatrocientos Ya llegamos Ya llegamos Sí ¿Necesitás ticket? No, le dije que no Bueno, disculpame Bueno Cualquier cosa Yo te dejo mi teléfono Y te Bueno Te vengo a buscar Me avisás No tengo drama Anota, anota Bueno ¿Estás anotando? Sí 011 Sí 15 4020 3540 Sebastián es mi nombre Bueno Muchas gracias Camila me llamo yo Bueno, Camila Nada Ya estamos llegando acá Ya llegamos Son Nada, nada Anda Te dejo viajar No, no, no Por favor, señor No, no, en serio Bueno, está bien La mitad Son 25 pesos Bueno, tome Bueno Muchas gracias De nada Avísame Gustavo, era tu nombre? Sebastián Perdón, señores Que sigo nerviosa Chau, gracias Chau Hasta luego Tardeja cheta Ay, loco Qué flashero esto Bueno, no sé Me van a matar la pioja Cuando se enteren No, no, es que no hay tele Che, la próxima Vamos a estar bien Dale, genial Genial Bueno Un avance De la De la radionovela Una historia de taxi ¿No? Como está sonando De fondo Nuestro amigo Ricardito Barjona Nada, la verdad Que me reí mucho Tres que ver 65 años De hecho bien Qué loco Igual Viste Cuando tenía en realidad 30 y cuánto 30 y cuánto Y no me acuerdo De cómo se llama Sebastián Sebastián Bueno, nada Habrá que seguir esta novela A ver qué pasó No sé Medio atrevido igual Viste Sebastián Pero ella Es peor porque Ella le anotó el número Pero ella no le dio El de ella Igual Estaba vestida Bastante Bastante Vestida para salir Me parece que Igual Un lanzadito El tacho Mal Escuchame Loco Mal Se tiró la pileta ¿Qué le pasó? Primero dijo Que tenía 65 años Chamullero El tacho Como todo tachero Chamullero Ya, no Me lo contó un tachero Esa es otra Esa es otra para Alan Que no le gustaba Que hablemos de las páginas Boludas de Facebook Ya le vamos a Ya le vamos a dedicar Un programita A las páginas O dedicar una página a Alan O sea Odio las páginas de Facebook Y que diga Bueno, nada Este Bueno, nada Habrá que ver Cómo sigue esta historia ¿No? Yo creo que Ya ves De las De las De las historias menos pensadas O sea Como arrancan así como Como Que quien no quiere la cosa Como decía mi abuela Pueden resultar A veces Cosas positivas Este Pero bueno Como a Nico le encanta Que diga la hora Lo voy a volver a decir Son las 23, 47 En toda la República Argentina Muy denso Muy pesada la piba Bueno Este Ya Digo Hablando de las páginas De Facebook Una que le gusta mucho a Paco La de datos en el espacio Genial La amo La amo Y ¿Quién está compartiendo Una foto? Sí Con el tema del día Dice Siempre Siempre está La amiga de tu mamá Que te dice No te vas a acordar de mí Si yo no te conocí Desde que estabas en la panza Y no señora No seas boluda Igual Con todo respeto Me meto Ayer Compartí una Que estuve Una hora Riendome solo Una hora Riendome solo Es la La que dice Mi ventilador de techo Tiene tres velocidades Ay sí Muy lento Lento Me voy a desprender el techo Y voy a matarlos a todos Después Bueno Hasta las bolas Esta fue genial ¿No? Si le sonreís A una ventana de Whatsapp Estás hasta los huevos Hasta los huevos O hasta los sobales Son cosas que pasan ¿No? Que se yo Uno cuando está como Medio Enganchado ¿No? Con alguien Es como que Se ríe de todo ¿No? Si esa persona No te manda un mensaje Nada Que se yo Son cosas Bueno Boludeces Boludeces Que Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal ¿Qué pasa? Yo le digo Y que te hagan reír Que te hagan llorar Sopa 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 Hermosa Preparada para vos Vamos ¿Qué tal? Bueno Hoy y mañana Va a estar La Time War Buenos Aires Es una fiesta Que se creó En 1991 Que se está llegando Está llegando hoy y mañana A Buenos Aires Va a estar en Rafael Obligado Que es Centro Costa Salguero Llega por penadas a la Argentina El Festival Alemán Insignia de Tecno y el Minimal Time War festeja sus 20 años Los DJs productores internacionales que se presentan en el 30 y 31 son Richie Houghty Chris Leibing Luciano Tale of Us Loco dice Josep Capriati Y Baram Y tengo notición de último momento Que Art Department canceló su presentación ¿En serio? Canceló su presentación ¿Qué bajonero? Un garrón Para mañana les digo los recitales Hay un par de recitales copados Que estuve seleccionando Va a estar divididos Va a regresar al Teatro de Flores Para ofrecer dos recitales en vivo El 31 de mayo Y las entradas son por Ticketek Va a estar El Negro Raga Genial Sí, en Teatro Ópera a las 9 y media La entrada por Ticketek también Y salta a la banca A las 17 horas En Teatro Vorterix Las entradas por Ticketek Y en la boletería del teatro No, están agotadas las entradas Ya se agotaron todas Están todas agotadas La semana El otro fin de semana Si hay entradas Para 6 y 7 Hay entradas Para esta semana ¡Ni oña! ¿Querés hacer la sección voz? No, no Disculpa Quería corroborar ese dato El domingo voy Si quieren después El día más que viene De... Argentita Me voy a meter un segundo en tu agenda Nada, yo estoy como muy indignada Abel Pinto es tocar el 8 de noviembre En el Estudio Único de La Plata Y las entradas están agotadas Faltan... Quedan solamente muy pocas localidades De la cual yo todavía no la tengo Así que espero ser parte De esas pocas localidades No, nada Se agotan rápido las entradas Para Jowses Jowses Apúrensense Los Jowses Los Jowses Dale Nico Vamos a ver las fiestas ahora La fiesta puerca Que va a estar mañana Y está todos los fines de semana A las 12 y media de la noche En Teatro Vorterix Disfruta un sábado bien puerco Todos los sábados a la medianoche Aquí te lo he pedido un puerco Y cambiame la música Para todos ¿Cómo es el tema del puerco? Vamos Puerco, puerco, cochino ¿Qué más? ¿Qué más? Fiesta gays Y viene, mira Hablando de gay El temita que puso De soborni con areo Vamos Perdón, perdón Falta la última fiesta Dale, dale La plop para Paco La Sympathy for the Party Se llama esta Promete 23 y media En The Roxy Light Bar Continúa la fiesta Sympathy for the Party Sí, tuve que sumar Animarán los DJs Gorian Gray Crazy Mama Y Rolling Girls En vivo son los cines Y las uvas Estroboscópicas ¿Qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Una colorwoods? Tipo Estroboscópicas Trombólico 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 Decía, no te metas en ese lugar Que son vistas todas raras ¿Viste? Es para faloperos Y bueno No, no Mirá, Juli, dale Hacete dueño al micrófono Dale Dale, Juli Es para faloperos Contanos de tu fiesta, Juli No, no es para faloperos Faloperos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo cuando fui Fui con unos amigos Que eran Una amiga que era heterosexual Y dos amigos que eran gays Sí Y estuvo buena ¿A cuál? ¿A la Plop? A la Plop A Plop Que después creo que se hacía puerca también ¿Dónde quedó? En el teatro En Vorterix Sí, en el teatro Vorterix Pero siempre se hizo en Vorterix Oh, no podía hablar En Vorterix Ey, está chequeado que Si es Plo Va a salir una cosa Y después se hace puerca Eh, vamos No, no Yo no dije eso Pero si se hace puerca Pero es el nombre de la fiesta Claro, por la temática de la fiesta Porque van todos dispuestos Todos echan chiles Está bien, pero Vos ponele que yo te pregunto ¿Vos fuiste a alguna fiesta puerca? Sí ¿Y qué onda? Ay, puerca Nada, es normal Es como la Plop Es la misma gente de la Plop Pero qué ¿Por qué puerca? Algo raro tiene que haber No, hay un par de shows Y... Puercos No No No, no sé No, no sé Estás hablando con él O vos tenés una Debe ser Vos tenés una mente podría No sé No, o una Un diferente Una mente puerca No, claro Los shows son bizarros No son purcos Por ejemplo Una mina así Haciendo un striptease Y un flaco Le tira un tarro de mayonesa En la cara No No, son shows bizarros Eso es bizarro No, no Eso es idiota No, pero usan disfraces Se pintan de todos colores Ese tipo de cosas bizarras ¿Hay gente en bolas? No, no hay gente en bolas No, ves que son dos básicos No te das cuenta No importa Yo te pregunté Yo te pregunté en serio Porque yo tengo muchos amigos Que van Generalmente no sé si Por eso no sabía Si se seguía haciendo Y nada Siempre me llamó la atención Porque sé que es una fiesta muy divertida Como la Bizarren por ejemplo No sé Claro Exacto Pero la Bizarren está divertido Toca Cristian Castro Y de repente parece Vilma Palma Y de repente está más gratis Eso es bizarro No, no Pero me divertiría mucho en una fiesta Y que de repente haya dos arzobispos Y un enano ¿Qué le pasa a Volta? ¿Por qué? Es típico fiesta yankee En una fiesta yankee Siempre hay un cura Y hay un enano Siempre Hay que usarlo de dardo En todas las películas pasa Bueno Algo que lo dejó el lobo de Wall Street Es que el enano sirve para usarlo de dardo De dardo Chicos Qué buena película Por Dios Totalmente No sé No me gustó mucho Apareció mucho ¿Te gustó DiCaprio? Sí, aparte Es un pelotudo DiCaprio Me llamó por teléfono hoy No, no, no No te metas con el enano Me llamó por teléfono DiCaprio Me dijo Nos falta uno para el partido Le dije No me rompás los huevos Es lo más lindo que va Es hermoso Hermoso Y la verdad Esa película es alucinante La verdad que a mí me gustó mucho La vi hace poquito Hablando de enano Noelia Pompa Se quedó con un puntaje casi perfecto En el strip-up De So Much Impecable Impecable Foto hot de Annalisa Santi Que todavía no vi Fue él bailando La verdad todavía no lo vi Vi dos segundos Nada más de un resumen Y espero que se haya escuchado el golpe Que le acabo de pegar a Paco Eh chicos Paren boludo Chicos para Pongámonos serios Pablo Lescano le pidió perdón a Panam ¿De qué? ¿De qué? No sé Chicos alguien vio el tatuaje Que se hizo el chaboncito Supuestamente fanático De Pablo Lescano Que está el trucho La firma En realidad le puso Te cagaron No es mi firma Le digo no Pero lo saqué de acá Le saqué una foto De la camiseta Donde Supuestamente este fan Había adquirido La firma de Pablo Lescano Le dijo Me la regaló un plomo tuyo Le dijo Te cagó O sea No Yo no lo podía creer De pobre flaco Encima Igualmente Igualmente Que se joda Que se joda por tu torso La firma de Pablo Lescano Que se joda Primero por eso Y segundo Que mal de Pablo Lescano Bueno loco Encima que se tatuó De su firma Y se la tatuaron mal O sea Mandarle un poco de onda Decirle che loco No sé Tapatela Hacete un mandala arriba Que se yo Algo No sé Dibujate a Messi Dibujate la cara de Paco Así te arrepentís Para toda tu vida Así 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 Como la gente no te ve No El de Yackas Que se tatuó a él En la espalda Con las manos No Es impecable Bueno yo tengo un amigo ¿Te acordás El pibe que contó este Que cuando hablamos De típico de mujeres Con el que dijo El tema de la vulva Ese pibe te tatuó En la espalda A Oliver Aton Ah Oliver Aton Impecable No Terrible 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 Yo me quiero hacer Oliver Aton era de derecho ¿No? Sí Ey Que temazo Chabón Cantó un poquito Paco Lo que anhelo En el stopito Tú mi almita preferida Sopa Siempre El pantal El sopa Sopa y Messi Van siempre Por ejemplo Estoy muy obsesionado Con decir Cuando algo es lo mejor ¿Entendés? Por ejemplo Vos sos un crack Tweeteando Sos la Messi Y el Twitter Bueno En la facultad O sea Con mi compañera de laburo Es muy raro Si yo en la facultad Trabajo Bueno En el laburo Vamos a decirlo así Mi compañera siempre me dice Sos enorme ¿Me viste? Como diciendo No Sos una gente Sos grande Sos enorme Sos Messi Es lo mismo Es lo mismo Bueno No sé Nosotros decimos Sos enorme Porque Messi es enorme ¿O no? Enorme Enorme en cuanto a jugar de fútbol Porque fue más chiquitito Que el clavero Es un carpintero pobre No tiene ni medio metro Pobrecito Boludo Tuvo muchos problemas de crecimiento Cuando era pequeño ¿Quién? Messi ¿Te pregunto? Messi es Dios ¿Qué tiene que ver? Y yo soy el hijo de Dios ¿Vos sos un hijo de ¿Cómo? Una señora que hace unas empanadas Espectaculares Ah ¿Quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? Cristiano ¿Qué lindo es? ¿Cerramos con los chistes? Tengo chistes malos Para cerrar con un chiste Sin dale Pará, pará Hablando de la falopa Como estaba hoy Este chabón Hijo ¿Vos te drogás con merca? No papá ¿Por qué? Porque estás picando la cebolla Con la tarjeta de crédito No Es muy bueno Es muy malo Y es muy bueno A lo mismo Sí, gracias Bueno Y aprovecho para contar El chiste ese Que obviamente Publiqué Linké En Facebook Soy abogado Gracias a las mujeres Algunas especiales Sí, la que me encargué Me dijo Seguir derecho Pelotudo Ese fue muy bueno Eso lo plebe Me estoy riendo Y lo compartí Y lo compartí ¿Viste? Se puede decir que soy ¿Cómo es que? ¿Un twister? Un Messi Un Messi Soy el Messi Bueno, sos el Messi Sí El Messi y la selfie Para este fin de semanita Soleado No hay lluvia Así que vamos a aprovechar bien El fin de semana Colita ¿Qué? Vamos Dios Vamos Dios ¿Por qué? No Una mínima de 7 para mañana Y una máxima de 16 Así que va a estar fresquito Pero lo importante es que no llueva Y el domingo Una mínima de 9 Máxima de 16 También un poquito nublado Pero el sol Aunque no lo veamos Siempre está Genial ¿Por qué The Water Channel Dice algo totalmente? La verdad no sé Porque es la misma aplicación Que yo tengo en mi celular Facebook ¿Qué va a ser? Bueno Señoritos Ustedes disfruten del fin de semana Nosotros somos La Previa Y nos vemos el viernes que viene Chau chau